hola amigos bienvenidos a mi canal hoy les traigo esta bonita puntada espero que les guste para hacer esta puntada vamos a trabajar en puntos pares yo voy a tejer 34 cadenas para iniciar la puntada vamos a tejer 3 cadenas más desde la cuarta cadena vamos a ir tejiendo dos varetas simples una en cada cadena a continuación vamos a formar una argolla halamos el hilo más o menos de este tamaño enganchamos el hilo en el crochet y lo pasamos por la argolla luego agarramos la una hebra de la argolla enganchamos el hilo en el crochet y formamos un nuevo punto tenemos dos puntos contamos 1 2 3 4 y en la quinta cadena vamos a hacer un punto deslizado introduciendo el crochet talamos el hilo y la pasamos por los dos puntos luego vamos a formar una nueva argolla como ya hicimos enganchamos el hilo en el crochet pasamos por la argolla cogemos una hebra y pasamos el punto por la hebra formamos dos puntos contamos cuatro cadenas 1 2 3 4 y en la quinta cadena vamos a hacer un punto pub o garbanzo introduciendo el crochet vamos a alar el hilo de esta manera hacemos cuatro veces más tenemos 2 3 4 5 formamos cinco puntos y los sacamos con un punto deslizado y cerramos la puntada tejemos tres cadenas y hacemos dos puntos pub o garbanzo de 5 en el mismo agujero vamos a formar dos argollas más como ya hicimos aquí halamos el hilo pasamos el punto por la argolla luego agarramos la hebra y pasamos el punto formamos dos puntos formamos dos puntos contamos cuatro cadenas 1 2 3 4 y en la quinta hacemos un punto deslizado y lo pasamos por los dos puntos luego formamos una nueva argolla pasamos el punto agarramos la una hebra y pasamos el punto contamos cuatro cadenas 1 2 3 4 y en la quinta vamos a hacer los tres puntos pub que hicimos aquí reunimos los puntos y los sacamos con un punto deslizado cerramos la puntada y tejemos tres cadenas y hacemos dos puntos garbanzo más en el mismo agujero vamos a formar dos argollas más como ya sabemos para terminar la fila vamos a hacer lo mismo que hicimos al inicio vamos a saltar cuatro cadenas y en las tres últimas cadenas vamos a tejer una vareta simple una en cada cadena para la siguiente fila vamos a tejer tres cadenas para la siguiente fila vamos a tejer tres cadenas damos la vuelta el tejido y vamos a hacer dos varetas simples una sobre cada vareta de la fila anterior vamos a formar dos argollas más como ya hicimos acá abajo hacemos la una argolla a diferencia de la argolla de abajo esta la vamos a terminar con un punto deslizado de aquí sacamos una nueva argolla dejamos suspendido los puntos y vamos a pasar a tejer cinco puntos bajos en el agujero de la cadena introducimos el crochet y tejemos un punto bajo dos tres cuatro y cinco continuamos tejiendo cinco puntos bajos en el siguiente agujero a continuación vamos a formar dos argollas como hicimos aquí halamos el hilo y tejemos un punto bajo luego formamos otra argolla dejamos suspendido los puntos y vamos a hacer como hicimos acá cinco puntos bajos en el primer agujero entre los puntos garbanzos continuamos tejiendo cinco puntos bajos más en el siguiente agujero formamos dos nuevas argollas como ya hicimos dejamos suspendido los puntos y vamos a tejer tres varetas simples sobre las tres varetas de la fila anterior la primera vareta la pasamos por las tres argollas y tejemos dos más para la siguiente fila vamos a tejer tres cadenas damos la vuelta el tejido y hacemos dos varetas simples una sobre cada vareta de la fila anterior vamos a formar una argolla como ya sabemos dejamos suspendido los puntos y en este punto vamos a tejer tres puntos garbanzos como hicimos acá reunimos los puntos y los sacamos con un punto deslizado cerramos la puntada tejemos tres cadenas y hacemos dos puntos garbanzos más en el mismo agujero vamos a tejer una argolla dejamos suspendidos los puntos y vamos a hacer un punto deslizado en la mitad de los puntos bajos tejemos una cadena y de aquí vamos a sacar una nueva argolla dejamos suspendidos los puntos y vamos a tejer tres puntos garbanzos más como ya hicimos aquí tejemos tres cadenas y continuamos tejiendo dos puntos garbanzos más en el mismo agujero de esta manera vamos a continuar tejiendo el resto de la fila para terminar la fila vamos a hacer lo mismo que hicimos al inicio vamos a hacer una argolla dejamos suspendidos los puntos y tejemos tres varetas simples en las tres varetas de la fila anterior para la siguiente fila vamos a tejer tres cadenas damos la vuelta el tejido y hacemos dos varetas simples sobre las varetas de la fila anterior vamos a formar una argolla como ya sabemos primero hacemos una argolla y tejemos dos varetas de la fila anterior dejamos suspendidos los puntos y tejemos cinco puntos bajos en el primer agujero entre los dos puntos garbanzos pasamos al siguiente agujero y tejemos cinco puntos bajos más aquí vamos a formar dos argollas como ya sabemos primero hacemos primero hacemos una argolla tejemos el punto bajo y aquí sacamos una nueva argolla dejamos suspendidos los puntos y hacemos cinco puntos bajos en el primer agujero entre los puntos garbanzos continuamos tejiendo cinco puntos bajos en el siguiente agujero de esta manera vamos a continuar tejiendo hasta terminar la fila para terminar la fila vamos a hacer lo mismo que al inicio vamos a hacer una argolla y tejemos tres varetas simples sobre las tres varetas de la fila anterior eso es todo amigos como ustedes vieron esta puntada es muy bonita y muy fácil de realizar ustedes pueden continuar tejiendo e ir alternando los puntos garbanzos como ya indique en las filas de abajo espero que les haya gustado mi vídeo denme pulgar arriba póngame sus sugerencias y comentarios y no olviden suscribirse a mi canal para más vídeos hasta pronto amigos adiós